Gracias Diego, muy buenos días ya, no los escucho, Sara Peros, Sara Peros, Sara Peros, ya están bien dormidos, Sara Peros, Sara Peros, listos para conocer el MVP de la noche, tiene flow, flow, mucho flow, Rainel Rosario, vengase sin miedo mi Rainel, hoy un gran slam, que qué bárbaro. Sí, muy bien, me sentí, gracias a Dios, hice un buen trabajo, ayudé al equipo a ganar, que era lo importante. Muy bien, ¿todo bien? ¿No quieres seguir hablando? Bueno, y también, ¿qué has trabajado durante la semana? Rainel, ¿qué se trabajó durante la semana? Cada vez más preciso en la caja de bateo. Sí, trabajando duro todos los días, para ayudar al equipo a la meta, y enfocado también, preparándonos para lo que viene después de la temporada. Nos quedamos con la serie. Gracias a Dios, es lo importante, cada serie de ahora para adelante es importante para nosotros, ya que estamos buscando una buena posición para traer los play hoy aquí en la casa. Por último, unas palabras a los que estamos aquí ya en un viernes, iniciamos en jueves y finalizamos en viernes. No, eso es tremendo, ve la fanaticada como nos está apoyando, amanecieron junto con nosotros, y es lo importante, gracias por su apoyo. Ahora sí, mi Rainel, tu autógrafo, y la lanzas para que alguno de los aficionados, seguidores de corazón de Saraperos de Saltillo, se quede con ella. Ya nos está lloviendo aquí otra vez, ay, mi Rainel, sí se puede, ahí está. Listo, gracias afición, gracias por seguir a Saraperos de Saltillo. Muy buenos días, Diego, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.